El Bayamo del siglo XIX era una villa próspera con desarrollo urbano monocéntrico al que la Metrópoli Española otorgó el título de ciudad en 1837. En esos predios se construyó el inmueble donde hoy se encuentra la Filarmónica. Allí, hacia alrededor de un lustro, radica este restaurante. En su interior se recrean pasajes del ambiente sociocultural de la antigua urbe. El nuevo uso exigía una nueva rehabilitación del espacio. En esta rehabilitación las intervenciones que se hicieron fueron lo más aligeradas posible para que el servicio se integrara de manera orgánica sin la modificación de la planta original del inmueble como tal. Este es un espacio que debería ser el referente obligado para una ciudad como Bayamo, cargada de tanta historia y con un tipo de vida en la cual gira en torno a todos estos elementos de un simbolismo extraordinario y con el cual todo lo que tiene que ver con la cubanía, todo lo que tiene que ver con nuestras, digamos, más profundas necesidades desde el punto de vista estética están armónicamente estructuradas entre un espacio que es un restaurante con todo lo que tiene que ver con historia cultural. Para la restauración se emplearon ecomateriales y técnicas comunes, lo cual garantiza salvaguardar valores del sitio que se encuentra entre los inmuebles de conservación patrimonial grado 1 existentes en territorio granmense. El inmueble data de mediados del siglo XIX, fue una construcción que en primer momento fue una vivienda localizada sobre los vestigios de la quema de la ciudad, destacada por su estilo, su planimetría, su volumetría simple, la adopción de espacios conformando unidades funcionales alrededor de un patio interior, una característica típica de inmuebles coloniales de esta época. Intervenido con anterioridad, se le aplicaron acciones de restauración conservativa, de mantenimiento y consolidación. En Granma, más de media decena de edificaciones han sido nominadas a los Premios Nacionales de Conservación y Restauración Patrimonial. La filarmónica, con su encanto decimonónico, completa el listado en el que figuran los museos casas natales de Celia Sánchez Manduley y Carlos Manuel de Céspedes, la Escuela Taller Walter Betancourt y la Estación Experimental Agroecológica de Guisa. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.